I get the way from my top Los guapos los yuma Este es guapiendo a mi cake Tengo tu jeva en el club Tengo tu jeva en el club Quiere enifar de todo Pero tengo pa' coger Tu sabes que no puedo parar Tengo tu jeva en el club Tengo tu jeva en el club Tengo tu jeva en el club Quiere enifar de todo Quiere enifar de todo Pero tengo pa' coger Muchachita pa' correr Pero tengo que josear Cuba Cuba Tu sabes que mi ropa es por la cara Tengo tu jeva en el dope Tengo tu jeva en el dope Quiere que le pague todo Quiere que le pague todo Tu sabes que no puedo parar Lo único que quiero es fumar Corre el ex si tengo una L Corre el ex si tengo una L Cuando pa' ti no tengo el swag Tengo tu mami en el dope Tengo tu mami en el dope Quiere enifar de todo Tengo tu jeva en el dope 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 Quiere enifar de todo Quiere enifar de todo Tengo a tu mujer No sé 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 qué hace No sé No sé qué hace 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 Gracias por ver el video.